8 personas fueron capturadas en Cantagallo, sur de Bolívar, en operativo desplegado por la Sijina en este municipio. Las personas capturadas son señaladas de haber participado en celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, de manera en que presuntamente desviaron el destino de dichos recursos. Se logra materializar en el municipio de Cantagallo 8 órdenes de captura despedidas por la Fiscalía General de la Nación y la imputación de cargos al exalcalde de ese municipio, que ya está capturado, fue capturado en 2013 por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y rebelión. En el marco de estas ocho capturas realizadas el día de hoy, podemos decir que tres de ellos fueron funcionarios de esta administración municipal y, los otros cinco participaron como contrapistas de esa misma administración. Esa investigación hace parte de una estrategia del Gobierno Nacional de Política Pública Integral Anticorrupción y estuvo coordinada por la Fiscalía General de la Nación. Estas ocho personas que fueron capturadas en la mañana de hoy, gracias a ese trabajo de la Policía Judicial Sijín y de la Fiscalía, se les va a imputar en la tarde de hoy los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Barranca Bermeja por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica de documento público y concierto para delinquir.